La ciencia tiene mucho para decir acerca de una diversidad de temas, sin embargo, cuando se trata del amor la cosa es un poco más difícil. En este informe del mapa digital te vamos a mostrar una serie de experimentos que se desarrollaron acerca de cómo las personas se relacionan entre sí. En la búsqueda por develar algo más de las relaciones sociales, no hace mucho que algunos artistas empezaron a cruzar personas que nunca antes se habían visto para que se besen, se desvistan o incluso se abofeteen. Los videos resultantes son sumamente llamativos, pero no consiguieron dar con ninguna fórmula que resuelva, por ejemplo, cómo conseguir un romance. Sin embargo, aunque lo hubiesen hecho, no hubiesen sido los primeros, porque la ciencia ya tiene una posible respuesta. Esta historia comienza hace un cuarto de siglo, cuando el psicólogo Artun Aron realizó un experimento en el que juntó a un hombre y una mujer que nunca antes se habían conocido para que se entrevisten en su laboratorio. Simplemente, después de presentarse, tenían que debatir una lista de 36 preguntas en 45 minutos. Nada de besos, ni de desvestirse, ni de cachetazos. Era simplemente una lista dividida en tres bloques en los que se iba incrementando el nivel de intimidad e intensidad necesaria para abordar los temas. Después del debate, tenían que mirarse a los ojos fijamente durante cuatro minutos. Seis meses más tarde, los dos conejitos de India se casaron e incluso invitaron a los psicólogos del experimento a la boda. Hace muy poco, el tema generó curiosidad en una periodista del New York Times responsable de un blog llamado Mother Love, quien acaba de recrear el experimento con un buen amigo en un bar. Juntos, debatieron sobre las 36 preguntas que supuestamente pueden hacer que cualquier pareja se enamore, con la idea de llevarlo como un informe a su blog. El resultado es que ellos van a casarse este año como resultado de este encuentro. El listado de 36 preguntas es muy largo para contarlo ahora, pero pueden encontrarlo completo en nuestro sitio web. ¡Suscríbete al canal!